Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el circuito de Bahrein, porque como sabemos el circuito de Bahrein podría, apoyaría una carrera al sprint en su circuito exterior y bueno, como sabemos el trazado normal árabe de Sakhir va a acoger una de las seis clasificaciones con el nuevo formato que se va a disputar en esta nueva temporada 2022 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno las clasificaciones al sprint llegaron para quedarse dentro de la Fórmula 1 luego de probar este formato de carrera corta decisiva para el domingo en los circuitos de Silverzone en Gran Bretaña Monza en Italia y Brasil en Interlagos en el reciente año 2021 que resultaron ser tres de los fines de semana más polémicos en la lucha por el campeonato entre el neerlandés Max Verstappen y el británico Lewis Hamilton la decisión de los jefes de la máxima categoría la de implantar aún más este formato de cara al año siguiente o sea, quiero decir este año 2022, tal y como confirmó en el reciente final de la... tal como confirmó Ross Brown, director técnico de la Fórmula 1 durante el final de la reciente temporada bueno, de acuerdo con las palabras del mítico ingeniero británico en la Fórmula 1 creen haber tenido un feedback bastante positivo como para doblar el número de estas sesiones especiales según adelantó el medio Motorsport UK los circuitos elegidos para acogerlas este año serían Bahrein, Imola, Montreal, Austria, Sambor e Interlagos es decir, únicamente el trazado, solamente el trazado brasileño repetiría y bueno, esto aunque debe terminar de ser refrendado por el campeonato queda prácticamente confirmado con lo que queda entrever con lo que dejan entrever declaraciones como la que realizaron desde el circuito de SACIR respecto a este tema bueno, a los máximos responsables del evento del Gran Premio Bahrein que será el encargado de abrir la nueva campaña del Gran Circo para el siguiente día 20 de marzo no les da miedo experimentar las novedades que puedan pedirles desde la máxima categoría del automovilismo mundial es algo que quedó mostrado en el año 2020 cuando tuvieron que acoger dos fines de semana de competencia por la complicada situación sanitaria de vida derivada precisamente del COVID-19 y bueno, entonces SACIR optó por realizar un Gran Premio en su circuito habitual y otro con su variante externa un trazado que mide, que tiene 3,5 kilómetros con un récord de vuelta de 55.404 segundos marcados por George Russell que debutó en aquel fin de semana en la escudería Mercedes equipo con el que va a correr nuevamente equipo con el que va a correr nuevamente en este 2022 cuando para sustituir a Botas y donde no ganó por simplemente mala suerte que vio además la primera victoria en la Fórmula 1 del mexicano Sergio Checo Pérez algo que terminó de abrirle las puertas a la escudería Red Bull Racing equipo en el que está hoy en día así mirando a 2022 el circuito no desecha la oportunidad de volver a utilizar este trazado exterior según confirmó el director ejecutivo de este circuito o sea Salman Bin Isa Al-Khalifa según este jeque árabe es algo que todavía no se puso encima de la mesa pero a lo que estarían dispuestos y bueno, estas fueron sus declaraciones al respecto al medio UCA Motorsport y esto fue lo que él comentó en teoría podemos hacerlo y apoyaremos lo que la Fórmula 1 quiera que hagamos es como en 2020 cuando nos pidieron que organizáramos dos carreras teníamos la pista externa y lo hicimos así que sí lo apoyaríamos pero con estas cosas y con los equipos siempre habrá preguntas de cómo correr en un circuito y luego en otro así que esperaré y veré cómo lo discuten primero bueno, está por ver qué es lo que ocurre pero no sería extrañar de que la Fórmula 1 esté de acuerdo con una decisión así en pos del espectáculo la resolución será en algunas semanas y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao para ver qué es lo que armed y bueno, es cierto